Hace algunos años, realizar y editar documentos audiovisuales solo era posible para las productoras de cine o televisión. Hoy en día, con los avances tecnológicos y las posibilidades de Internet, muchas personas pueden hacer videos y divulgarlos a muy bajo costo. Imagina una idea en la que la historia de tu localidad sea contada a través de videos creados y publicados por los niños y niñas y compartidos en plataformas virtuales. Pues bien, acá tienes una. Paso a paso. Primero, convoca a los niños y niñas a la actividad y pídeles que vengan acompañados de sus padres para realizar un proceso de inscripción. Con un grupo conformado, dialoga y establece con ellos temáticas que quieran documentar en la localidad y sean de su interés. Puedes plantearles algunas ideas iniciales como documentar la historia de lugares emblemáticos del municipio, recrear los mitos y leyendas locales, entrevistar a personajes importantes de la vida pública, contar alguna historia de hechos recientes, entre muchos temas más. Segundo, realiza ahora un taller para darles pautas que den un orden para la realización de las grabaciones. Define con ellos una primera temática para documentar y ayudarles a identificar los lugares y personajes que le darán estructura a la narración. Pueden elaborar un guión previo que ayude a definir qué tomas realizarán y las preguntas para realizar en caso de que hagan una entrevista. Esto será de gran ayuda y evitará confusiones futuras. Ahora, explica a los niños cómo usar las herramientas con las que harán las grabaciones. Tabletas, cámaras de video o fotografía o cámaras de celulares. Haz con ellos ejercicios para probar la imagen y el sonido, tanto en espacios cerrados como abiertos. Una vez llegue el día de las grabaciones, acompaña a los niños y niñas en la documentación de sus historias. Apóyalos en la realización de toma general del lugar, tomas más cortas y específicas y acompáñalos a realizar entrevistas a personas de la comunidad en caso de que las necesiten para complementar la grabación. Quinto, con las grabaciones realizadas, comienza ahora el proceso de edición de los videos. Haz un taller previo para mostrarles a los niños las características principales del software de edición que usarán y los efectos que pueden poner. Motívalos a jugar e imprimir sus ideas en sus videos y no olvides pedirles que den un título y mencionen a las personas u organizaciones que ofrecieron su ayuda. Abre una cuenta y canal en YouTube o Vimeo y haz la carga de los videos. Recuerda poner títulos, descripciones y etiquetas claras y establecer la privacidad de los mismos. Finalmente, no olvides hacer difusión de los videos por medio de diversos espacios. Puede ser de manera virtual a través de las redes sociales, del blog o página web de tu biblioteca o proyectándolos en cineforos u otras actividades que realices. ¡Gracias!